Oh Señor, Tú muriste en la cruz Tuviste Tu vida por darme la luz Eres toda mi vida, oh Señor Jesús Tú eres mi guía, mi pastor y rey Jesús Desprezado y humillado en aquella cruz Resucitaste al tercer día por darme la luz Gracias Jesús por morir en la cruz Por darme sabiduría, oh Señor Jesús Oh Señor Jesús, oh gracias Señor Tu palabra es vida, a mi ser Señor Jesús Tu Espíritu Santo me llena de alegría Y me envuelve en gozo de noche y de día Simplemente esto no es una rutina Es el Señor que da, pasa tu vida Pasa tu vida, pasa tu vida Oh Señor Jesús, oh gracias Señor Tu palabra es vida, a mi ser Señor Jesús Oh Señor Jesús, oh gracias Señor Por darme sabiduría, oh Señor Jesús Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús Tu palabra es vida, a mi ser Señor Jesús Oh Jesús Jesús Gracias.